La Odisea de los Giles se acaba de convertir en una de mis películas favoritas del cine argentino sin duda alguna, debido a que no solo cuenta con un reparto excepcional, sino que también logra atraerte desde el principio hasta el final. Bienvenidos, yo soy Jorge Todd y esta es mi reseña sobre esta excelente película. El reparto de la misma, como les dije, es genial. Los personajes se sienten carismáticos e inclusive te puedes identificar en algún aspecto con algunos de ellos. Dichos actores como Luis Brandoni, Daniel Arauz o el mismísimo Ricardo Darín, quien junto a su hijo el Chino Darín demuestran en pantalla una química excepcional, así como también se demuestra el trabajo magistral en cada escena que realiza cada uno de los actores. Pero hablemos de esta película y de qué trata y por qué te aconsejo verla. La película se sitúa en un pueblo pequeño llamado Alsina, en donde todos los pobladores se conocen. Y la historia toma su punto de partida cuando Fermín y su mujer Lidia toman la iniciativa de comprar un lugar abandonado para iniciar un negocio en pos de generarle trabajo a la gente. El inconveniente aquí es conseguir el dinero, por lo que se opta de formar una cooperativa con distintos personajes del pueblo que logra convencer. Con un pequeño detalle, Fermín antes solía ser un gran jugador de fútbol y esto le valió para que le pudieran bajar el precio del lugar a comprar. ¿Y esto por qué importa? Me dirás vos. Bueno, en palabras del mismísimo Fermín, adentro de Alsina a todos, fuera de Alsina a nadie. La historia continúa cuando la pareja deja el dinero en una caja fuerte en el banco. Pero más tarde cuando Fermín le solicita un préstamo, dicho accionar se le es denegado, por lo que Fermín va a caer en una especie del cuento del tío por parte de la gente que trabaja ahí, dado que ellos sabían que se venía un desastre económico en Argentina. Y ese desastre es el corralito, por allá en el 2001. Pero aclaro, esto no sucedería si no cuando ya Fermín hubiese dejado la plata en manos del banco. Es de esta manera como los giles laburantes caen en dicha estafa, ya que los empresarios y la gente del banco, repito, sabían todo el desastre económico que se venía. Luego de esta tragedia, pero más aún de la tragedia personal que vive Fermín al perder su esposa en un accidente de tránsito, podemos lograr empatizar con el personaje, ya que por un lado se retrata el conflicto personal y por el otro lado el conflicto colectivo que vivió la sociedad en ese momento. La trama avanza inmediatamente cuando se descubre que un empresario fue quien tomó el dinero de nuestros personajes, y dicha data llega debido a que estamos hablando de un pueblo chico, y como éste tiene esta característica, su estrategia de venganza no va a pasar por lincharlo o algo así, muy por el contrario. Buscarán enloquecerlo poco a poco para finalmente recuperar lo que les pertenece. Cabe destacar que el entre comillas villano es interpretado por Andrés Paya, que seguro lo recordarán por su actuación como Pablo Escobar, el patrón del mal. Y de hecho ni te das cuenta del acento del tipo, por lo que esto es un punto más a favor de la película, dado que el tipo se sumergió muy bien en el personaje, y de Darín no puedo decir nada. Su trabajo, como dije, es más que magistral. Es por eso que recomiendo ver esta película. La trama te atrapa, sus personajes también te atrapan, el conflicto, todo se ve muy bien reflejado para lo que pasó en Argentina en ese momento, y reitero, recomiendo ver esta película por ese y muchos motivos más. En resumen, la odisea de los giles te invita a una aventura en el pasado argentino con personajes con los que uno como gil laburante se puede identificar muy fácilmente. Yo soy Jorge, recuerden suscribirse y mirar el resto del contenido de este canal que seguro les va a gustar. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Bye. Casi me olvidé de esto. Vamos a entrar a Twitter y listo, aquí vamos a dejarle un tweet al chino Darín, diciéndole lo mucho que nos ha gustado esta película, y también vamos a dejarle un tweet a Ricardo Darín. Vamos, qué sé yo, ojalá que les pongan me gusta, un corazón o algo a este tweet, pero qué sé yo. Por lo menos espero que lo vean. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.